Una buena noticia para los estudiantes es lo que anunciaron desde el Servicio Nacional de Turismo, referente a que se extendieron los plazos para que los jóvenes puedan postular a su gira de estudio, un programa que beneficiará a más de 20.000 estudiantes en todo el país, y que en su versión número 16 dispone de tres destinos para la región de Antofagasta, Pica, Caldera y Santiago. Tenemos buenas noticias, se amplió el plazo para postulación a las giras de estudio, que es una forma de democratizar el acceso al turismo, por lo tanto la invitación es a que cada uno de los establecimientos educacionales puedan postular de aquí al 30 de junio y acceder a un beneficio de un copago de hasta un 55% por su parte de ser natur, y poder financiar aquel tan alegado sueño de gira de estudio de cada uno de los alumnos y alumnas de la región. La novedad de esta edición radica en que además de los tradicionales viajes vía terrestre, los alumnos podrán viajar en avión hasta la región metropolitana, ahorrando considerablemente los tiempos de traslado. Es por esto que desde Cernatura Antofagasta hacen el llamado a que los estudiantes puedan postular estos recorridos. Así que hacemos el llamado a todos los establecimientos a que continúen, que sigan postulando a esta gira de estudio que tenemos para los estudiantes de nuestra región de Antofagasta. A través de la página web www.giradestudio.cl, la comunidad educativa podrá revisar la oferta disponible y reservar estos viajes todo incluido en los destinos que existan dependiendo de la región. Es así que con esta iniciativa, los jóvenes también podrán participar a que los recorridos que tomen sean subsidiados en un 55% por el Estado, convirtiéndose en un ahorro directo para el bolsillo de las familias, para lo cual se destinó un total de 2.650 millones de pesos. De esta manera, a nivel local, el llamado es a que los 71 establecimientos de enseñanza media, 9 escuelas especiales y 12 establecimientos de estudiantes de carrera de turismo de educación superior en la región, puedan ser parte de esta gira de estudio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!